Buenos días Endurator hoy es día 8 de febrero y es mi primer día haciendo crossfit para ayudarme un poco en el enduro y para intentar perder peso en unos momentos os enseño la clase nos vemos y 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